Finoza, Juan Acosta, Lilian, José Israel está con nosotros y antes de que él trate unos temas que nosotros queremos que él, que ustedes vean cómo él ve esas cosas, en el primer programa nosotros dijimos que parece que el conocimiento, cultura, experiencia, capacidad no son indispensables para dirigir un país, por lo que estamos viendo cuando usted ve esa parrilla, como dicen los dueños de canales, de gobernantes tiene que decir, bueno, y cuál es el elemento político ahora, aquellas personas que nosotros tenemos y que realmente son intelectuales sabemos que si usted revisa, son muy pocos los intelectuales es más, son políticos que se presentan como intelectuales porque solamente Cerón, Gerón, se cree que Balaguer es poeta pero realmente Balaguer es político, Juan Boa es político y si se puso a escribir, por eso no gobernó mucho porque perdía mucho tiempo escribiendo y intelectuales no lo digo de burla, lo digo porque si tú coges a los dominicanos que están haciendo política, y tuve por ejemplo el falpo ayer tirando mierda a la Suprema y tuve un acto en Venezuela, apareció como un falpo gubernamental en Venezuela yo quiero decir lo siguiente en un país que tiene un Federico Enrique Geratero un Enerio Rodríguez un Marcio Veloz Maggiolo un Álvaro Arbelo Hijo un Doctor Nieves el mismo Pimontaz que yo digo que se tomaba una se come una una tarántula una tarántula temprano pero, pero nadie puede negarle su capacidad esa muchacha que lee los trabajos del Paco Horedo hay que oírla y eso lo escribe Pim Andrés L. Mateo Fafa Taveras que ya se metió a comentarista Narciso 55 años de política activa diciendo verdades Guido Gómez Mazara que se ha hecho como profesión juró en la orden de los anti Miguelitos esa es su función Juan Bolívar Díaz talento como se llama el de última hora amigo tuyo Aníbal Aníbal de Castro y José Cuello yo no te voy a sacar porque yo meto quien yo quiera esas son la gente que debieron en algún momento o ser gobierno o influir en los gobiernos yo decía como sé que Federico y Enerio y Marcio son intelectuales yo decía que ellos podían ser un presidente como un como un consejo de anciano que si alguien venía a tratar un presidente un momentico fulano ven acá que es lo que te me está diciendo una vez Antonio Guzmán consultó dos coques que es lo que es intereses blandos dice bueno lo que pasa es que el de blando y duro lo que conoce otra cosa es muy temprano otra doña que es lo que está diciendo Gómez Peter de ecléptico que es lo que es ecléptico entonces tuvieron que explicar en el señor presidente lo que era ecléptico lo digo porque hay unos temas que si no fuera con ese sazón yo creo que el país podría desde afuera no tratamos de gobernar pero por lo menos de decir lo que uno quiere mira por ejemplo en el caso de el el tema que se recantaletea y yo dice vamos a tener desde que el el año comience fuego a la late Bautas Rojas lo inaugura diciendo va a becandela en el congreso si hay modificación y el falpo entonces le pone brillo a la inspiración yendo a la universidad y lo peor es que los dirigentes me mandan la el acto con diciendo viste que brillante tuvimos difunde la información oye el favor más grande que se le puede hacer al falpo y al movimiento de oposición aquello es no difundir eso eso es lo que de vergüenza contra quien es señor hablando mal de la gente usted habla mal de usted pero eso no lo entiende ellos están acabando por eso han tenido el poder cincuenta y pico de años hoy hoy vimos hoy en las efemérides oigan bien recién muerto Trujillo 1962 el consejo universitario canceló todos los cargos de Trujillo un día como hoy 8D y al mismo tiempo los títulos académicos de Ramfi Luis Trujillo ese nene Pedro José le anuló sus 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 títulos pero siguió con otro asunto era cancelar los profesores Trujillita dentro de lo que estaba Balaguer entonces su majestad aquí era parte de ese consejo no nunca fui parte del consejo universitario pero de la recomendación de ahí había tres delegados estudiantiles que operaban ya tú estaba aquí sí yo estaba aquí le llevé el 8 de agosto en ese sentido y otra cosa y en el caso de el la otra información tú sabes lo que es el consejo de estado ya como consejo de estado sin Balaguer le prohibió la entrada a López Molina a Eriksson a Tulio Arbelo a Chito Enrique y a Velázquez Maynardi porque estaban en la lista 10 días después deportó a deportó también deportó el paquete ahí fue que más líquido al 14 de junio ahí fue que le dio a la cabeza al 14 de julio pero lo que yo quiero es que se sepa porque nosotros siempre andamos por la rama ¿de dónde ellos sacaron esa lista José? me lo pidieron ah bueno porque el problema es que no es verdad que Rafael Francisco Bonelli haya decidido que es lo que va ahí están los americanos y traen esto que eso es un peligro porque esas vainas son comunitas es para afuera que van entonces uno tiene que irse al origen de las cosas dime usted habla de los grupos de presión del Falpo de otros más que siempre se menciona aquí en el programa pero ¿hay algún caso en la historia dominicana de un grupo de presión que haya trabajado para beneficio de ese mismo grupo o siempre el beneficiario de toda esa es otra no ellos siempre trabajan para otro esos grupos vivieron su vida detrás de Bosch y de Peña para que sea su líder y ellos no quisieron involucrarse Peña Juan Bolo de Parásito lo desgarrapatizó una vez y Peña no lo aceptaba porque sabía que el poder con ellos no se iba a llegar pero a ellos a él le rogaron mucho tanto es así que Peña cuando decidió mejorar al PRD se llevó un grupo de izquierdistas grandísimo entre lo que Hugo Tolentino Franklin Franco a Mauricio Duarte los Guayubines el Partido de los Trabajadores se lo llevó para el PRD y ese PRD hacía como cuando tú tenía un problema de un cuerpo extraño mira lo expulsaba entonces eso de que se trabaja para otros siempre han trabajado para otros y ahora están trabajando para participación porque en el agua lo que está es participación con el observatorio entonces se han buscado gente que tan bravo como el caso del amigo de nosotros de Apolinar Veloz ¿verdad? de Alexis Joaquín Castillo que es la parte menos gente que son buenas y que nadie lo puede señalar entonces le dieron un ingreso un grupo pero ahora resulta que van a elegir quien es el jefe y ya hay problema José el transbordo y la consolidación de cargas acaban con las calles de Santo Domingo la opción de la barcaza sigue siendo o tú has tenido alguna información de que hay otra vía para descongestionar ese problema no el gobierno está muy confiado en que la avenida de circunvalación que lo que sirvió fue para validar los contratos que había dado Hipólito Mejía en favor de otros ahora porque no han hecho la avenida de circunvalación no la han terminado lo que han hecho es revalorizar toda la zona que era del CEA y vender la precio y directamente a los propios constructores de la obra porque eso es lo primero el primer pecado que se comete aquí es el soborno es ahí por donde se empieza el gobierno está muy interesado en terminar eso eso es una solución para los vehículos que transitan desde el Cibaba hacia el este fundamentalmente pero mira te voy a entregar pero son muchos mira José el problema de eso es que tenemos un año hablando de eso y de la ciudad pero hay un beneficio que tú no te has dado cuenta que eso es inmediato buscar la balcázar de mañana y tú no tienes que romper la ciudad ni en broma mañana tú montas en dos o tres balcázar esos camiones y el problema es que se resuelven de una vez pero claro porque una balcázar lo único que necesita un remolcador y ahí lo hay eso no hay que salir ni del país pero da trabajo eso hasta una solución provisional porque si van a hacer una vía por ejemplo una vía aérea al mar sobre el mar caribe tú sabes lo que cuenta eso y el tiempo que se toma tú sabes que la circunvalación no es verdad que es solo para eso es en adición a eso que tú dijiste pero esa vuelta no la va de un camión lleno de petróleo oye es que la idea surgió aquí de una conversación con el encargado de programas especiales de la presidencia o sea llámete muchacho domingo contreras domingo contreras estábamos debatiendo cuando él dijo que 1700 pulgones diario cruzan en dos sentidos en dos sentidos para los puertos del puerto de Jaina al puerto de Boca Chica y Riversa estaba claro que eso no es un problema ni del malecón aunque lo óptimo sería el malecón pero el malecón no puede soportar esa carga sencillamente porque es virtúa su naturaleza y ahí surgió la idea de que por el agua se caminaba lo que pasa es que los peleaditas tienen su manera de ver la cosa a ti se te ocurrió un negocio no fue un negocio la solución como que correglo ahí mismo no es negocio no posiblemente que no hay negocio ¿cómo? posiblemente es que no hay negocio en todas partes puede haber negocio y si no hay negocio lucrativo tampoco se desarrolla el país nadie monta negocio para no lucrarse lo que debe ver la gente es que lo primero es la solución y después el negocio el que se quiera meter que se meta bien usted se estableció que el Estado no era buen administrador se estableció que lo peor la única cosa peor que el Estado es el sector público pero eso es lo que tenemos el sector privado aquí tenemos aquí tenemos una combinación no, no yo quiero el sector público haciendo ese sector privado o privando José José háblanos de la alianza de la alianza público-privada esa es una variante validera o es un invento mira yo no conozco ese proyecto en ley lo confieso hubo una persona muy vinculada que me manda mensaje cuando lo conoció y me señala que el título bajo el título de riesgos se establece claramente la posibilidad de que el Estado asuma riesgos que deben ser asumidos por el socio privado en ese caso se repite la historia de la autopista de Samana donde el Estado asumió el riesgo de garantizar la tasa interna de retorno si el flujo vehicular calculado por el privado al igual que el peaje que los establece el privado están por debajo de la rentabilidad esperada ese fue un amañamiento que hubo y todo el que participe en la comunicación pública de este país fue ciego frente a esa monstruosidad que se estaba montando ahí que comenzaba por una herida mortal a una reserva forestal del país que es los Haití a una reserva ecológica bien eso le está contando al Estado una cantidad de dinero grandísimo y el complemento de ello que es la carretera que va que empalma desde el cruce con la del norte a las terrenas y portillos que ahí todavía el flujo es más deficiente entonces yo no veo por qué hay que hacer una nueva ley sobre alianzas públicos privadas porque esa alianza está prevista en la ley existente en la ley de como se llama de fideicomiso bien en la ley de fideicomiso está prevista esa situación no veo por qué hay que abundar sobre esa bien el otro tema de José nosotros podemos entrar en lo que estaba el falpo ayer la lucha contra la corrupción tirar de mierda a la suprema y toda esa cosa con respecto a Odebrecht hay mucha experiencia en este país y se sabe no solamente cuando el excremento humano se utiliza como arma de lucha política sino cuando el veneno del chisme y de la pequeñez siempre la primera mano que se ensucia cuando se tiene que la mano del que lo lanza pero yo no quiero hablar de eso lo que quiero que tú me expliques ayer apareció en la prensa que el ministro de Hacienda está usando una de las firmas más reconocidas para la venta de las acciones de Catalina no analizar el problema de Catalina porque sabemos que está sobrevaluada que el carbón es contaminante que el Tim Marín de Doping el hecho de comercializar un bien del Estado a través de una empresa que se especializa en colocar inversión en la bolsa mira lo primero es que no vi en ninguna parte el concurso la licitación que establece la ley para contratar esa firma y poner mejor ojalá lo hayan hecho pero yo no lo vi en ninguna parte dice que sí que hubo la información consigna que fue escogida entre las participantes para esas funciones pero donde se publicó en la información que salió ya la designación las consecuencias pero no se publicó en ninguna parte una licitación para eso eso es la noticia puede que a uno se le escape pero a otro no se le escapa eso es la noticia una licitación en ese sentido entonces estamos ahí hay un marco peligroso bien esa firma puede ser papal puede ser toda la calificación del mundo pero la ley dice que un contrato de esa naturaleza para arbitrar a nombre del estado un concurso de esa naturaleza y de esa magnitud debe ser sometida a un concurso público sencillamente por ahí debió empezar la cosa bien otra cosa nosotros a veces tratamos de efectivamente al PRD porque el PRD nos tiene acostumbrado a una serie de cosas ayer nos llamaron a José y a mí unos toyos que hicieron con unos títulos ¿qué fue lo que pasó de un apartamento vendido dos veces a una gente ahí? es de una caricatura eso es puro del PRD eso fue en el gobierno Jorge Blanco sí el gobierno de Hipólito después hay un PRD recuerda que Hipólito es que retira las acusaciones contra Jorge Blanco con el Ministerio Público bueno aparte de eso era un gobierno PRDista los dos los dos esas pequeñeces que hicieron porque el PLD hace trampa grande sí sí ya mayúscula verdad el PRD se maneja en el pequeño negocio pequeñece de las asignaciones de un pedazo de tierra del CEA de un apartamento bueno en el gobierno Jorge Blanco ya al final mira en la fecha está ahí no no a lo mejor del otro abajo en julio del 86 del 86 julio del 86 verdad sí ya Jorge Blanco ya estaba en transición perdió las elecciones sí digo y Jorge Blanco particularmente porque ya lo estaban esperando para trancar y él le tenía más miedo que a Balaguer de manera que él estaba abajo en julio 86 Jorge Blanco presidente todavía entrega un certificado de título sobre un apartamento no construido a Porfirio Gómez Mota eso fue en vivienda hasta domingo allá arriba en el piso 8 de una cosa que nada más de la zapata que está no, estaba hasta el segundo sí pero ni se iba a llevar 8 pisos ni ha llegado ni ha llegado todavía es una propiedad de un espacio aéreo no hay edificio en vivienda no hay edificio de 8 pisos de 8 en vivienda no hay no no estaba concebido de 4 yo estoy exagerado no me he concebido de 4 pero la idea del PRD era que fuera de 8 Jorge Blanco le entregó un certificado de título a Porfirio Gómez y el 14 de agosto del 2003 Hipólito Mejía Albate autorizó que se le vendiera autorizó que se le venda a ese señor ¿verdad? el 19 de enero del 2004 el propio Hipólito autoriza la venta del mismo inmueble de Altagracia Luciano que nunca paga los compromisos asumidos ni tampoco ocupa el apartamento porque no existe ambos reclaman la propiedad de algo que nunca ha sido construido piensa que el PRD nunca volverá al poder para terminar en vivienda por lo tanto un papelito sirve para algo bien señores en una ocasión una persona que yo estime mucho en la vida es un héroe nacional se me presenta con un título del tamaño exacto de un solar que estaba al lado de donde yo tenía las instalaciones de la imprenta la misma medida una carta constancia que le había entregado el PRD para que de una construcción colonial no, no, no estoy hablando de la zona de Herrera hay una parcela que fue inmensa una ficha grande que tiene un número no recuerdo que está cortado por las polas y si yo con otro y todo ha tenido negocio y ahí también en la misma parcela seguro pero entonces ahí han dado carta contancia dieron carta contancia en cantidad para salir de su mente toma una carta contancia y defiende con la misma área del solar y al lado eso fue que le dieron la carta contancia la cambió por dos sumando al área una con esa misma área pues yo conocí el dueño no lo conocieron un cubano que tenía un negocio ahí había hecho un edificio se fue para Miami porque sea el destino de todo cubano que se repete y dejó eso ahí alquilado en manos de un abogadito con eso que no le hace mucho caso a la corra el asunto que se habían habían cogido el área y quería yo no podía decirle a ese amigo que eso era muy difícil era muy difícil siempre me he elegido no tengo cuarto ni puedo comprar eso eso es una tontería del PRD en eso pierden el tiempo gobernando el tipo que se me hacía